Nietzsche dice buenas tardes doctora buenas tardes háganme un favor como hago para solicitar el folla o para saber cuál es mi castigo me negaron el ingreso y cancelaron la visa bueno Nietzsche hay de muchos tipos de de follas que es el derecho que tiene toda persona ciudadana residente indocumentado de pedir su expediente con inmigración hay follas de la frontera le llaman usb de folla hay follas del aeropuerto que quizás sea el caso suyo porque le cancelaron la visa se llaman de cbp que es la agencia que inspecciona en el aeropuerto hay follas de la corte cuando una persona tiene tuvo un juicio ante un juez de inmigración y hay follas de usis entonces como verá hay de muchas pero si lo puede hacer lo puede hacer usted mismo en línea es f o y a o freedom of information act esa es la esa es la descripción de folla lo puede hacer por cuenta propia o lo puede hacer con abogado yo recomiendo que si lo va a hacer por cuenta propia que un abogado de inmigración lo analice porque usted va a recibir un documento o muchas páginas y no les va no le va a entender con códigos y demás de por qué le cancelaron la visa y así el abogado lo puede interpretar para usted y decirle cuál es el siguiente paso a tomar